Música Con este programa de salud que lleva nuestro buen gobierno revolucionario sandinista y invito a los compañeros, a la población en general que asistan a estos eventos pues es totalmente gratis, no tienen que pagar ni un centavo, solamente una revolución pues este medio de atención médica para toda la población en general sin distingo de color, sin distingo de raza, sin distinguir la ideología todos somos nicaragüenses y el buen presidente que tenemos está dispuesto para servir a toda la población en general Y estoy siendo atendido en el hospital de la escuela Antonio Lelí Fonseca en una especialidad médica de portopedista que yo necesito esa consulta y me siento muy agradecido con el programa de amor del comandante Daniel porque además de que me está ahorrando tiempo pues y me está agilizando mi atención médica me siento muy atendido, muy bien atendido me siento bastante optimista con los resultados que estoy obteniendo de mi lesión que tengo en mis rodillas le agradezco primeramente a Dios y le doy gracias al señor Insulcrito por la sabiduría que le da a nuestro comandante presidente Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario para dirigir, gobernar y estar al frente de esta nación que necesita hombres y mujeres como lo son ellos para salir adelante Gana más contigo Ya estamos adelante Ganando contigo